¡Gracias! ¡Ay! ¡Me voy para arriba! ¡Qué tarada! ¡Grabé el techo, eh! Ahí bajé. No, eso es terrible. No sé ni qué grabé, eh. ¡Vamos, vamos! ¡Garro, vamos! ¡Gracias! 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 ¡A thinks you can助 me to accidentally bite the side Hand, Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video